Música Estamos en Medellín 3 de septiembre del 2016 con Leonardo Cardona Cardona ¿Nombre de tu papá? Leonardo Cardona ¿Está viva? Sí ¿Mamá? Fabiola Iglesias ¿Está viva también? Sí, ella en estos días vino ¿Ah? Ella en estos días vino ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo va? Muy bien ¿Sí? Va bien, bien, bien ¿Quiere dar el testimonio? ¿Quiere explicar que su mamá vino y que después de eso va bien? ¿Lo quiere decir? Sí ¿Qué expectativas tienes que esperar lograr hoy? ¿Qué espero lograr hoy? Me gustaría dominar muchas cosas de sí mismo me gustaría liberarme de otras cosas digamos que que siento que han sido como bloqueos o que no o limitantes que quizás yo mismo me he puesto o son cargas de de la vida también que se van sumando y lo van bloqueando aún y no lo dejan digamos salir adelante a pesar de todo lo que uno tiene para dar me gustaría también si es posible conocer qué ha originado esas cosas que hoy en día causan miedos ¿Alguna vista para ayudarte a buscar más fácil? ¿Qué afecta? ¿Miedos? ¿A qué? Bueno le tengo mucho miedo por decir algo al agua le tengo miedo al agua no sé si es por una experiencia que tuve desde pequeño que me estaban enseñando a nadar en un río y la persona que me estaba ayudando a nadar se fue porque lo llamaron en la orilla entonces yo me estaba ahogando y después de eso yo le cogí el pavor al agua con razón hoy en día yo veo la gente nadar y yo digo qué rico qué delicia y me encanta yo digo eso es espectacular y he tratado después de mayor volver a meterme a cursos y a todo eso pero siempre es como con el miedito ese es uno ¿A qué más le tengo miedo? ¿Qué más le tengo miedo? le tengo miedo todo lo que tiene que ver con el encierro yo por ejemplo me subo a un a un ascensor y si el ascensor se está demorando si el ascensor se llega a parar mejor dicho me da un susto tremendo puedo ir lleno de gente pero los lugares pequeños encerrados no soy capaz con ellos puede ser un carro puede ser un baño puede ser cualquier cosa que esté cerrado y si está oscuro mucho peor yo desde pequeño me encantan los carros desde pequeño me encantan los carros de hecho todavía a pesar de mi edad yo colecciono carros sobre todo carros no modernos sino que me gusta coleccionar carros clásicos y me encanta ver los nuevos carros que salen las camionetas todo eso pero a mí me da miedo conducir yo le digo a todas las personas que manejan que se siente manejar como será eso de rico yo me sueño sentándome en un carro y manejándolo y yendo por una recta escuchando música disfrutando el paisaje me sueño me encanta y de hecho me subo a un carro y yo lo toco lo siento y yo pero yo digo a mí me da miedo porque es que uno se estrella y se puede matar eso es loco claro que se puede eso no, sí pero es un miedo a eso es un miedo a eso puede revelar una cascara no, pues claro, claro pero ese es el miedo cuatro lo mismo pasa como con la motos yo, yo trato de coger motos pero a mí me da miedo yo digo es que eso sí es muy peligroso sí, sí por eso se llama matos y pies sí, sí pero es muy bien puesto pero todo eso me encanta pero me da miedo me da miedo le tengo miedo también a ¿qué más? a las suegras no generalmente me ha ido muy bien con las suegras quizás a la soledad miedo a la soledad miedo a la soledad aunque soy una persona que disfruto mucho de la tranquilidad y a veces por eso le puse ahí lugares como bosques montañas me parecen mágicos esa soledad el viento pero la soledad como tal le tengo miedo 5 quisiera también dominar que a veces yo tengo digamos la razón de las cosas o tengo los argumentos de las cosas pero me da miedo expresarlos me da miedo defender mis ideas defender mis posiciones por el que dirán o por una respuesta negativa de la otra persona aunque yo tenga la razón aunque yo tenga los argumentos y pueda sacar adelante esas tesis que yo tengo pero me da miedo a veces enfrentar a otras personas aún teniendo yo la razón y el poder de las cosas digámoslo así 6 no sé si es miedo o qué pero le tengo fobia a todo lo que tiene que ser como con los rompimientos me da muy duro los rompimientos sea de amistades los rompimientos sea sentimentales los rompimientos sea de dejar un lugar para irme para otro me desencajan totalmente y cambian prácticamente todo de mí a esos cambios al que será al que vendrá listo 7 bueno de hecho algo digamos por lo cual vine por lo cual vine pero que yo creo que desencadenan todo esto es es un rompimiento que tuve a nivel sentimental le resumo básicamente yo no soy de aquí de Medellín yo soy de un pueblo del departamento de Caldas del eje cafetero hace 12 13 años vivo acá en la ciudad de Medellín conocí estudiando en la universidad a una persona a una pelada que es de allá ¿hay un nombre sin apellido? se llama Marisol ¿hace cuánto tiempo que rompieron? yo la conocí que rompimos a principio de este año pero nosotros seguimos siendo amigos yo la conocí a ella aquí en la universidad en Río Sucio no la en Río Sucio llama el pueblo donde yo vengo allá yo no la conocí aquí la conocí una mujer muy especial digamos me llamó la atención porque es como todo lo que yo siempre buscaba en una mujer y lo que encaja una mujer de origen campesino una mujer sencilla una mujer de valores una mujer muy alejada de lo que es digamos el materialismo del mundo además con muy buenos valores muy echada para adelante de hecho se vino para la ciudad a estudiar a salir adelante y físicamente es también muy bonita y su sencillez todo eso pues digamos me enamoró entonces empezamos digamos una relación no es una persona es una persona con un muy bonito corazón pero es una persona más bien muy reservada es una persona más bien muy tímida muy metida en sí misma que a veces le da miedo demostrar sus sentimientos y todo eso entonces digamos no fue fácil el proceso de conquista porque es una persona quizás también muy temerosa de las situaciones o que le hagan daño y todo eso en todo caso nosotros empezamos yo estaba pues muy contento porque pues es una gran persona pero de un momento a otro digamos las cosas se acabaron porque digamos llegó a la vida de ella un exnovio cierto llegó a la vida de ella un exnovio entonces pues ella me dijo no pues las yo te voy a decir no llevamos mucho pero entonces me dijo yo te voy a decir la verdad en estos momentos estoy confundida llegó fulanito entonces estoy estoy muy confundida entonces dejemos así sigamos como amigos porque quizás no pueda entregarte todo lo que vos mereces desde ese momento ocho nueve meses para acá yo creo que mi vida cambió mucho porque la persona con la que ella decidió estar bueno de hecho no es tan pero digamos que se metió ahí en el camino es una persona que le ha hecho mucho mal a ella es una persona pues muy diferente a lo que es ella una persona de valores una persona sencilla es un hombre muy mujeriego es un hombre muy tomatragos es un hombre que la ha humillado y todo eso entonces eso para mí me causó mucho dolor porque yo dije pues yo le estoy ofreciendo cariño amor sinceridad cuidado y porque ella se tiene que fijar por una persona que no se yo le respondo allá hice el bachillerato cuando la universidad tenía lo que llaman el liceo antioqueniano lo tiene y la universidad me daba unas clases que a mí me gustaban muchísimo física con el profesor Israel de Río que ya había muerto pero también me daba inglés con Bernardo el que fue papá del director de la selección Colombia ¿de cuál? Álvarez Bernardo Álvarez de Lionel de Lionel de Lionel papá de Lionel Bernardo me daba inglés y no me gustaba para nada el inglés yo perdí inglés seguido sí sí pero la universidad tenía que dar inglés porque era parte de mi preparación aunque yo hubiera querido que me diera todo el tiempo física con Israel de Río eso era parte de mi crecimiento como estudiante tengo que recibir lo que me gusta y lo que no me gusta sí ese novio desde tu punto de vista no le conviene pero para ella como espíritu dependiendo de lo que tenga que aprender o superar es el preciso para eso sigamos listo no no pero le acabo ahí de contar entonces digamos que eso para mí fue muy duro fue muy duro y se me clavó aquí algo de hecho duele un dolor una tristeza una angustia tremenda porque yo la veía ella yo dije esa es la mamá de mis hijos yo voy a luchar todo por ella y de repente pam y se me clavó aquí un dolor muy hondo una tristeza una angustia lo sacamos enseguida un dolor que yo llevo donde quiera que yo esté ha sido muy duro esta situación porque yo estoy estudiando maestría donde es una exigencia muy alta eso es terminado hoy donde trabajo también eso es terminado y yo y mejor dicho yo no sé yo cómo he hecho para eso porque es algo superior a mí yo he tenido rumpo no superior no porque la previa es que está aquí si fuera se tiene de la mitad pero sí pero ha sido muy duro ha sido muy duro y ella y yo lo que más amo una de las cosas que yo más amo es ir a mi pueblo porque yo soy un hombre que le encanta la naturaleza que le encanta la tranquilidad y yo no he vuelto ni al pueblo porque yo digo yo no soy capaz de encontrármela que tal que yo la vea con él yo no soy capaz y yo hablo con ella como amiga todavía pues porque no hemos dejado de hablar pero ha sido muy duro para mí ha cambiado es una cosa tremenda 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 de hecho pues yo creo que que ella es digamos algo en este momento pero de hecho si yo hago una introspección para atrás yo siempre he tenido miedos con las relaciones porque de hecho yo siempre las relaciones mías yo trato de ser muy estable en las relaciones de dar lo mejor de mí pero siempre pasa algo que a mí me toca irme a la otra persona le toca irse pero yo me he puesto a analizar y quizás esos miedos que yo llevo por dentro y que sin querer se transmiten a la otra persona porque yo estoy con una persona muy feliz pero por dentro yo no quiero que te vayas ojalá no se vaya ojalá esto no se acabe entonces es como un miedo pero que actúa al revés es algo que yo te digo yo te quiero junto a mí pero es algo por dentro que le dice váyase eso lo esperamos enseguida enseguida sanamos eso entonces en general doctor yo creo que han sido muchos miedos en mi vida yo tengo muchas cosas para dar yo siento que que tengo mucha mucha madera muchas cosas positivas pero siempre los miedos me han bloqueado seguida lo retiramos seguida retiramos todo eso me gustaría si fuera la posibilidad ir más allá al origen de los miedos otra vida otras cosas es que eso se trata hay que tratar de encontrar el origen eso es lo que vamos a hacer enseguida a raíz no sé si es a raíz de los miedos yo sufro a mí se me quita una gripa y a los 8 días me da otra se me quita una gripa y a los 8 días me da otra voy al médico y se amen de sangre bien usted tiene la inmunidad bien usted tiene todo bien pero es una gripa es una gripa es una gripa y es una remitis y no se quita y usted toma buena vitamina C yo tomo vitamina C tomo jugo de guayaba me alimento bien limonadita a veces cuando si pero es una gripa se me quita 8 días y a los 8 días un vientico otra vez otra vez lo tomo para eso todos los días limonada ese es mi desayuno una limonada agua panela con limón agua panela con limón todos los días bueno vamos para la camilla sin gafas como usted se sienta bien con o sin aquí me estamos a mirar el paradito 5 lo que estaba sucediendo si era de día o de noche recuérdalo siéntelo lo que estaba sucediendo Regresa a ese momento. Siéntelo. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. Recuérdalo. Siéntelo. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. ¿Qué está recordando? Le digo. Si. Bueno, inicialmente veo, desde que empezó la concentración, veo como ojos. Veo perfectamente ojos, pero no veo lo que acompaña a los rostros, el rostro. Ajá. Veo distintos ojos, de mujer, de hombre, pero solamente ojos. Ojos. El abuelo decía hace muchos años, ojos que ven, corazón que siente. Solamente ojos. Esa es una expresión muy vieja de nuestros abuelos. Ojos que ven, corazón que siente. O corazón que siente, ve ojos. Porque cada cual interpreta la frase como quiera. Me acordé de un momento en mi vida, hace muchos años, con mi mamá. Ajá. Yo estaba muy pequeño, hace, tenía por ahí, cinco o seis años. Ajá. Y estábamos en mi casa, allá en el pueblo. Entonces, ella iba a salir en la noche con amigas, con unas amigas que la invitaron a algo. Y ella no me llevó, y yo quería ir con ella, y me puse muy triste. Sentí que se iba, que me abandonaba, y también me dio mucha ira. Y empecé a rasgar fotos, fotos en las que estaba con ella. Ajá. Porque me dio mucha tristeza y rabia. Ajá. Que no me llevara. Y lo tercero que se me vino a la mente, fue, nosotros allá en el pueblo vivíamos en una casa de campo, cafetera. Cerca al pueblo, pero en el campo. Y lo tercero que se me vino a la mente, fue la casa de unos vecinos, al frente de mi casa. Que es una casa muy grande, llena de flores, de chambrana. Y la recorrí toda, pero no sé, no vi nada. No sentí nada, pero fui a esa casa, se me vino a la mente. Vi las personas que allí vivían, la recorrí, y me fui lentamente por un lado de la casa, por un cafetal, pero no sé a qué. Yo sí lo sé. La mente, supraconsciente, te está dando un mensaje muy claro. Todo pasa. Todo queda atrás. Esto también pasará. Dentro de cien años, nadie se acordará que tú exististe. Ni siquiera a tu familia, porque tu familia también estará muerta. Nadie. ¿Qué le va a interesar, hace cien años, un tal Leonardo que existió? ¿Qué le va a interesar? Solo cien años, un uno y dos ceros. Al recorrer la casa y luego irte por el cafetal, tu mente está mostrando, esto también pasará. Por el mar y el sol, han pasado muchas personas. Muchas personas han estado en esa playa, donde se siente el mar, donde brilla el sol. El mar y el sol, muchos han pasado por allí. Y todo pasa. Ahora, voy a contar de uno a cinco, y tu supraconsciente, tu mente profunda, te lleva a otro momento. No hay límites de espacio ni tiempo. Puede ser un momento muy lejano, porque tú eres espíritu. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Otro momento. Cinco. ¿Qué estás imaginando? Estoy viendo un paisaje. Estoy viendo las montañas, un pueblo al fondo. Estoy en el mismo lugar donde ahora fui, al inicio del cafetal, en la esquina de la casa. Es algo que no me deja mover de ahí. Vamos a mirar, ¿qué es lo que atrae a tu espíritu? ¿Qué es lo que te fija a ese lugar? Recórrelo despacio a ver qué encuentras. Gracias. 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 ¿Qué has encontrado? Si miro por encima de los árboles de café, veo el paisaje Pero si miro por debajo, hay mucha oscuridad Perfecto, mira que bonito el mensaje que te está dando tu soproconciencia Si miras los problemas desde lo alto Ya no se ven los problemas Ya aparecen las soluciones Aparece el paisaje abierto Si se miran desde abajo Solo se ve oscuridad Oscuridad y tinieblas Un astronauta Desde el transbordador espacial A muchos kilómetros de la far de la tierra Ve allá abajo los continentes como mapas A la gente ni siquiera le alcanza a ver Porque desde esa distancia nosotros parecemos microbios O sea que los problemas que el astronauta está viendo de esa gente allá abajo Son problemas de microbios O sea, son microproblemas Si miras desde la perspectiva Desde lo alto que te da el tiempo La relación con Marisol La vas a visualizar de una manera distinta A cuando la ves desde abajo Abrelo y como la visualizo desde arriba Muy fácil Vamos a proyectarnos imaginativamente al futuro Cien años ¿Por qué cien? Para estar seguros De que ya Marisol no existe Para estar seguros De que ya Leonardo no existe Y cuando ya uno se despoja de esas existencias Ya puede ver el paisaje Desde lo alto Con una óptica distinta Vamos a buscar a Marisol A ver si la encontramos Aurelio ¿Cómo que si la encontramos? Yo sé dónde está Si, usted sabe dónde está Hace cien años Han transcurrido cien Si, lo más seguro es que murió en el pueblo Y lo más seguro es que la llevaron A ese cementerio del pueblo Pero usted sabe que en cien años Ya el cementerio lo han remodelado Han llegado nuevos alcaldes Nuevos curas a la parroquia Entonces, ¿quién sabe Qué hicieron con esa tumba Donde metieron ese cadáver? A lo mejor ese esqueleto Lo tiraron a un patio Para que estudiantes de medicina Recogieran huesos para sus prácticas A lo mejor Se momificó Y ahora está como una más De las momias Como las que hay en Guanajuato, México O como las que hay en Egipto La piel pegada a los huesos Con una expresión Calavérica en el rostro Esto asumiendo que sus familiares No optaron por cremarla Porque si la cremaron Ya no hay manera de encontrarla Aurelio, ¿cómo que no hay manera De encontrarla? Buscamos en las iglesias viejas En las criptas Alguna cajita de madera Que diga Marisol No No te hagas ilusiones Es posible que el gordo Que maneja el horno de cremación No había cremado todavía ese cadáver Y la familia de Marisol Estaba apresurada Por decir la misa Y el gordo del cementerio Mandó las cenizas De un maníaco sexual NN Que nadie reclamó Porque él sabe Que nadie hace examen de ADN A unas cenizas de difunto Y menos en lo que llaman Misa de cenizas presentes Y Es posible Que en la cajita Que dice Marisol No estén las cenizas de Marisol Están las del maníaco sexual Conclusión No la vas a encontrar Eso es lo que los gringos Llaman en Hollywood Misión imposible Ahora sí Desde esa dimensión Desde esa óptica Que nos da adelantarnos Al futuro 100 años Mira hacia el pasado Por allá en los años 1916 O 2016 Tú te puedes regresar Al año que quieras Vamos al 2016 Y observa Esa relación De ese par de tórtolos De ese par de Romeo y Julieta Pero colombianos No los de Italia Allá En Verona Y observa Cómo pasan De rápido Las cosas Cómo el tiempo Se encarga De retirar Esos Supuestos dolores En el pecho Pero regresemos Al presente Al 2016 Y observemos A Marisol Objetivamente Como ya nos hemos dado cuenta Es lo que llaman Un preesqueleto Porque está todavía aquí Pero con miras A ser un esqueleto O sea que en este momento Es un esqueleto Forrado en piel Con Siete metros De manguera intestinal Por dentro Metro y medio De manguera colon O tripa Llena de caca Una vejiga Con orina Unos mocos Con nariz Y unas venas Con sangre Un esqueleto Que tiene 206 huesos Y que pesa Aproximadamente 10 kilos En un adulto Ahora si te invito A que observes Si justifica Que claves un puñal En tu pecho Porque la relación Con ese esqueleto Forrado en piel Con tripas Con caca Con orines Está como está Si justifica Ahora hay ese puñal Emocional Déjelo Pero si no justifica Retíralo Para que disfrutes Esos 59 años Que te faltan De vida Para que disfrutes Ahora que estás vivo Porque una vez que mueras Vas a estar Muchos años muerto Pero muchos Observa Que es lo que te apega Que es lo que te atrae Que es lo que te encapricha De mar y sol El cuerpo Ya sabes lo que ocurre Con el cuerpo Se arruga Se encoge Muere Se pudre La sangre quizá Si tú dices En la cruz roja Que necesita sangre Hasta te la regalan El pelo Tampoco En las peluquerías El pelo lo tiran al suelo Y uno puede recoger Si necesita Los mocos Pienso que tampoco Porque en el hospital General En el pabellón De enfermos pulmonares Si tú dices Que necesitas mocos Pues ellos Les va a extrañar Un poquito Que tú digas eso Pero te lo regalan En una bolsa Si tú dices Que es que vas a hacer globos Necesitas engrudo Para pegar el papel Si lo que necesitas Es caca En el cacódromo Te regalan La que necesites Si es que les dices Que vas a abonar La finca Y que necesitas Esos excrementos Para mezclarlos Con basura En fin Hacer el compost Si de orines Se trata Usted sabe Que en los bares En las cantinas Los borrachos No apuntan bien Y esos orines Se derraman al suelo Los puede recoger Con una esponja Justifica Continuar con el puñal Clavar en el pechón Claro está Que puedes esperar Seis meses Y entre seis meses Tú mismo lo retiras La otra opción Buenísima Excelente Pero hay que esperar 59 años Al gordo Y él si se encarga De retirar eso A él eso no le importa Todo lo retira de una Pero tendrías que esperar 59 años O la tercera Retíralo de una vez Estar muy joven Apenas estás empezando La vida Y necesitamos tener El corazón disponible Libre Para cuando llegue La que el universo Te envíe Como futura mamá De tus hijos Hay algo Que me atrae De ella Ajá Y más que ella ¿Qué es? Es de El origen De ella De donde vive Ella Ok Si de origen Se trata Todas las mujeres Nacidas en el campo Son campesinas Todas O usted conoce Una campesina Que no haya nacido En el campo No, no existe Ni la busque Que no la va a encontrar O sea que si El origen Es lo que te atrae Pues imántate Pégate A todas las campesinas Que conozcas O sea que ese punto Que ha descartado Vamos al siguiente Piensa en que otra cosa Te atrae Te atrae De mar y sol No estoy diciendo Que no te atraiga No estoy diciendo Que no luches por ella No estoy diciendo No Lo que estoy diciendo Es que aterrices Y observes las cosas Desde una óptica Conveniente Para poder mirar Bien el paisaje ¿Cómo hace usted Para saber Si la finca Está bonita O está fea? Usted mismo Se acaba de dar cuenta Si la miro Por debajo De los cafetales No voy a ver la finca Voy a ver oscuridad Para poder ver La dimensión De la finca Todo el entorno Tengo que mirar Por encima Del cafetal Igual Aquí en este caso Para poder ver Si mar y sol Es la futura mamá Ideal Para tus hijos Observa Si a tus hijos Les conviene Una mamá Que le guste Emborracho Si a tus hijos Les conviene Una mamá Que le guste Que el hombre La maltrate La humille O sea Que tiene la autoestima Por el suelo Si a tus hijos Les conviene Una mamá Que no mira Hacia el futuro Que no mira Lo que le conviene Si a tus hijos Les conviene Una mamá Que ocasionalmente En la conversación Con ellos Les va a contar Que ella tenía Un novio Así Asá Que ella lo quiso Mucho Que era borracho Que la trataba mal Pero que ella Todavía sigue Pensando en él Si esa es la mamá Ideal para sus hijos Hágale Ese para adelante Luche No Exacto Mira que bonito Lo que acabas de concluir No Entonces Necesitamos Dejar ese corazón Libre Porque a la que si llegue A la que si ha de ser No le va a gustar Que allí Haya otro Ocupando ese espacio Entonces Coge una escoba Y empieza a barrer Bien ese corazón Coge un trapo Y empieza a aplicar El bálsamo Mágico Sanador Donde estaba El puñal emocional Donde estaba El dolor Aplique ese bálsamo En cada célula En cada nervio En cada fibra De tu ser Ese bálsamo Es maravilloso Muchos dicen Que es mágico Por el poder Revitalizador Que tiene Harmonizador energético Es un potente Anestésico Cicatrizante Cicatriza cualquier herida Y es anestésico Retira el dolor Entonces aplique Ese bálsamo Por todas partes En tu corazón En tu pecho En el esternón En las costillas Cuando hayas terminado Aplicarlo Me dices Para que probemos En tu corazón En tu — 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 Entonces aplique Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. Ese bálsamo es maravilloso. Limpia, tonifica, revitaliza. Limpia, tonifica. ¿Cómo vas? Súper maravilloso. Aplíquese bálsamo por todas partes. Hay una cosa última que me ata a ella. Ajá. ¿Qué sucedió? Que ella no ha estado con ningún hombre. Ella no ha estado con ningún hombre. ¿Y estuvo contigo? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Se lo preguntaste? Sí. ¿Te respondió con verdad o con mentira? Yo se lo pregunté a ella, me dijo. Ajá. Tú no sabes lo que es la mentira. Es algo que alguien responde como si fuera verdad. Porque si no, no sería mentira. Tú crees que una mujer te va a contestar esa pregunta. Yo le invito a que hagamos un experimento sociológico. Váyase para cualquier calle del centro. Y pregúntele a toda mujer que pase que si ella es virgen. Pues se va a llevar una sorpresa. Todas son virgenes. Pero eso es parte del ser humano. Es que esa pregunta estaba muy indiscreta. Muy. Y a preguntas indiscretas, respuestas difusas. Imagínense, con el supuesto respeto que usted le tenía. Que no la había invitado a acostarse en ninguna cama. Y que ella posiblemente no lo hubiera aceptado. Y usted le lanza a semejante pregunta. ¿Has tenido relaciones íntimas sexuales con otro hombre? ¿Qué pregunta tan sorprendente para ella? No se le esperaba. Hablando en términos de béisbol. La cogiste fuera de base. Entonces no vuelvas a hacer esa pregunta. Porque nunca estarás seguro de que si te están respondiendo con la verdad. Ahora vamos a probar cómo quedó el bálsamo. Proyecta en tu pantalla mental diferentes situaciones con marisol. Yo observo si ya ninguna te afecta. La escuela mental están listas. Y ya qué signos son 36 años. Y ya tenían la razón. Y ya Jump. Y ya en la doctrina se encuentra tu bien sûr. Y ya estábile. Y ya estábile. Y ya estábile. Y ya estábile. ¿ya la estás recordando? ¿te afecta algo? o ya la visualizas simplemente como algo neutro como un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro y caca ¿qué estás imaginando? estoy imaginando que la veo con un hombre ¿y cómo te sientes? no me duele tanto y le deseo lo mejor ya voy a traer unas baterías para escucharte ya estoy colocando aquí las baterías mientras tanto sigue visualizando diferentes momentos situaciones con mal y sol ese hombre también es otro esqueleto forrado en piel es un preesqueleto dentro de unos pocos años él también será un esqueleto ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? Salgo volando Salgo volando Y el cabello lo veo abajo más pequeño Mira que bonito, que interesante La forma figurativa como tu mente Supraconsciente Te aleja de allí Te lleva al espacio Eso eres tú, espíritu Tú puedes volar, vuela Llega el momento en cuando ya esté el bien alto En que se desaparecen Ya ni siquiera se alcanzan a ver Mientras tanto vuela Y disfruta que tú eres espíritu Siente esa sensación tan agradable Disfrútalo Disfrútalo ¿Cómo vas? Bien Super de maravilla Super de maravilla Disfruta tu esencia Disfruta tu espíritu Gózalo Vuela por el universo si quieres Y aprovechando que estás allí Volando por el universo Observa qué más quieres retirar De ese cuerpo que está allá abajo De ese cuerpo de Leonardo El terrícola ¿Algún otro miedo? ¿Alguna otra tristeza? ¿Alguna otra tristeza? ¿Alguna otra tristeza? Retirase ese miedo que Leonardo tenía al agua Encuentra el origen, la causa y retíralo Alguien decía nadie se baña dos veces en el mismo río Es imposible, el agua circula, el agua corre ¿Lo retiras? ¿O lo llevas al espacio y lo dejas por allá? Veo un mar grande Veo un mar muy grande Y veo como una canoa al lado Veo una canoa Es como un atardecer Un atardecer Veo la canoa sola Y veo el mar grande Y me siento Dentro del agua Entre que me hundo y me salgo Me hundo y me salgo Me hundo y me salgo Ya no veo tanto la parte de arriba Sino más bien como el agua abajo oscura Ajá ¿Mueres ahí? ¿Mueres ahí? No siento ni miedo, ni dolor, ni nada Qué bueno Es que lo que está ahí es el cuerpo Tú eres esencia, tú eres espíritu que puede viajar por el cosmos Entonces retiramos ese miedo que Leonardo sentía ¿Me lo entregas? Retirámoslo de una vez Out Fuera Exit Auf Wiedersehen Sayonara Ciao, pescao Au revoir Ahora en ese espacio donde estaba ese miedo Coloca tranquilidad Confianza Paz Serenidad Y ahora Viaja profundo Al origen del miedo al encierro La claustrofobia Espacios cerrados Dios ¡Gracias! amén E Amén 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 Gracias. Gracias. Nos dejan encerrados allá, con otra gente. Ah, bueno, pensé que era la plaza para ustedes, todo la plaza. No, pero me veo aferrado a la puerta, muy asustado, llorando, que nos abra. Pero veo gente adentro y afuera, pero las puertas cerradas. debe ser que como dentro de poco tiempo van a cerrar ya la plaza no quieren que entre nadie más porque entonces tendrían que atenderlos a todos eso es simplemente, están esperando atender el último para abrir las puertas que salgan y ya cerrar lo que pasa es que el niño no sabe eso explícale que es que si mantienen las puertas abiertas sigue entrando gente entonces no podrían cerrar nunca la plaza ellos también necesitan ir a descansar explícale eso al niño los abuelos míos decían no hay encierro que dure cien años ni plaza de mercado que lo resista mientras tanto te puedes ir a jugar por los pasillos imagínate todos esos pasillos para ustedes puedes recorrer donde están las legumbres donde están los cachivaches puedes jugar como las puertas están cerradas no hay peligro de que te roben entonces puedes jugar tranquilo allí ¿cómo vas? estoy jugando, corriendo eso es imaginando que voy manejando carro ¡ah! ¡qué bonito! ¡qué imaginación la que tiene el niño! ¡zán, zán! y en las esquinas recuerda tocar el pito o si de pronto viene alguien no lo atropelles y volteas aquí a la izquierda acelera, frena ahora voltea a la derecha y toca el pito ¿cómo vas? ¿contento? sí claro, claro imagínate toda esa plaza para ustedes ya abrieron otra puerta ah, bueno y ya salimos eso, ya van a cerrar la plaza alta poquito entonces la próxima vez que vengan a la plaza pues a lo mejor estás de buenas y te toca otra vez el encierro eso es cuestión de suerte ahora ve profundo, muy profundo a otro momento que también haya tenido relación con claustrofobia temor a espacios cerrados ¡pare Join! ¡pare Join! ¡pare Join! emails entra entra o un ¡pare ellos! Vida la 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 ¡pare No es un espacio cerrado, pero sí es un espacio oscuro Ok Es en el campo Es un espacio oscuro ¿Una cueva? No, es algo así como un cafetal Ah, perfecto Y tiene árboles de naranjas y mandarinas Pero no estoy solo Estoy con alguien que está allí Estoy muy pequeño también Creo que no más de ocho años más o menos Creo que esa persona es un poco mayor que yo Y es un hombre Ajá Y está oscuro Ajá Y yo quiero irme, pero me dice que no Ajá ¿Ha usado el niño? Sí, creo que me toca No En parte tuviste razón, pero en parte te equivocaste Cuando dijiste me toca ¿Él no te tocó? Aurelio, ¿cómo es que no me tocó? ¿Usted estaba ahí? No, yo no estaba ahí Pero sea aritmética Vamos a mirar Si ese niño eres tú Aurelio, ¿cómo que no? Yo soy No, no, no No se adelante No se apresure A mí me lo tienes que demostrar Este cabello que estoy tocando acá Es el del niño Míralo bien a decir Es el mismo del niño Sí Sí O sea que el del niño Como nunca lo han cortado hasta ahora Debe llegar por lo menos hasta la cintura O sea, ya la confunden con una niña A mí no me diga mentiras Que el del niño lo cortaron Lo motilaron Lo tiraron a la basura Volvió a crecer Lo volvieron a motilar Otra vez a la basura Ni aunque no fuéramos Usted yo con una lente de aumento A buscar por los cafetales Encontraríamos el cabello del niño Eso es lo que se llama misión imposible ¿Esa dentadura grande que hay en tu boca ¿Es la del niño? No, ¿qué va a ser? ¿Donde le pongo esto al niño Que hay brazado Como para el Halloween del cafetal? No es Este esqueleto grande talla 32 ¿Es el talla 8 del niño? Tampoco el esqueleto Vamos a mirar si el forrito de piel Que cubrió el esqueleto del niño Se puede poner en este esqueleto Yo voy a tratar de ponerlo Pero eso sí me va a tocar estirar mucho Prepárese para el estirón Que lo va a tener que pegar Se lo voy a empezar a poner Lo voy a empezar a poner Estoy estirando, estoy estirando, estoy estirando Ay, se lo logré poner Pero quedó templado Eso sí, los genitales le quedaron aquí Porque como tuve que estirar mucho No le quedaron entre las piernas Mire cómo se ve raro usted Con ese esqueleto Y ese forrito Y los genitales aquí en el pecho Mírenlo Qué dificultad para orinar Se tiene que desabotonar la camisa Conclusión No es Aurelio, pero ¿Qué hay del niño? Logré encontrar algo Pero después de buscar profundo Muy profundo Si encontré algo del niño Una pequeña reacción bioquímica Enredada en tus redes neuronales Y si ocurriere lo que llaman un derrame cerebral Eso se derrama Y no hay manera de recogerlo Entonces, conclusión Vamos a esperar un derrame cerebral Para algo que le sucedió Hace más de 20 años A un niño Se desaparezca No justifique esperar un derrame Claro está Que al fin y al cabo se derrame Y usted si quiere Espérelo Pero puede que no ocurra nunca Como el que está esperando un terremoto Y nunca ocurrió O la otra opción Retire usted mismo Eso para la basura Que no justifica seguirlo guardando Ese niño ya no existe O la otra opción Que es muy buena Muy buena Esperar 59 años al gordo Y él si se encarga de retirar Eso lo convierte en ceniza Y a lo mejor con esa ceniza Le hacen a otros Aquí en la frente En Semana Santa El Miércoles Santo Hermano Tú eres polvo hermano Y le ponen ahí La dañada de la cruz Con esa ceniza O con ceniza de cigarrillo Que van a saber De dónde la sacaron Conclusión Vamos a esperar el Miércoles De ceniza Semana Santa Para borrar Algo que ocurrió A un niñito Para dar un cafetal Un niñito que ya no existe Que la naturaleza Lo desintegró Si quiere esperamos Y con esa ceniza Yo le hago aquí Hermano Tú eres barro Mi hermano No justifica esperar La Semana Santa Ni mucho menos 59 años al gordo Retiramos de una vez Retiremos eso de una vez Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo Que si sea tuyo Un arcoiris que viste O unas montañas Con bosque O cuando estabas Aprendiendo a montar En bicicleta O cuando estabas Elevando una cometa Que hiciste O cuando en un diciembre Recogiste un globo ¿Qué colocaste? Con lo que cuando Me compraron Mi primer carro Era un carro grande Que yo me podía montar Y manejar Y era muy único En la época Entonces muchos niños Me están viendo montar Ellos estaban muy felices Ah claro Con esos pedales Ah no, no Disfruta ese carro Porque cuando ya seas grande Podrás tener o manejar Un carro de los de verdad Pero por ahora Disfruta ese Que también es de verdad Gózalo Y ahora con esa alegría Que te produce ese carro Vamos a buscar En qué momento Se originó El momento a conducir A manejar En qué momento Se originó ese temor ¿Ya estás ahí? Entonces si no encuentras El temor Es porque no lo hay Y si no lo hay No lo necesitas Por lo tanto Puedes ya Manejar tranquilo ¿Qué hay un choque? Es que los talleres De mecánica También necesitan Trabajo Si no hubiera trabajo Para los talleres de mecánica Entonces tienen que Despedir a los mecánicos Y se genera desempleo Y si hay desempleo Entonces no pagan impuestos Entonces no hay impuestos Entonces no hay dinero Para la salud Porque es que A los hospitales Y a los profesores Les pagan los sueldos Con el valor De los impuestos Honestos De los impuestos Bien recibidos Bien pagados Y a los políticos A muchos de ellos corruptos Les pagan es con el dinero Del juego Del licor Pues así debiera ser Lo que pasa es que estoy soñando Porque a nosotros El pueblo Nos mete en el cuento De que Los casinos Las cantinas El licor El vicio Es para pagar hospitales Y profesores Y que los impuestos Bien habidos Es para pagar A los políticos No, no, no Le voy a proponer Que sea al contrario Que a los profesores Que son los que capacitan Los futuros Líderes Y conductores Del país Les paguen Con impuestos Con los impuestos Que ya están El dinero Bien habido Y a los otros No digo a quienes Les paguen con el vicio Ahora sí Visualiza que estás manejando Tranquilo Despacio No trata de correr Relajado Disfrutando Escuchando música Viendo el paisaje Ahora sí Con ese carro Que tenía de niño Pero ya grande Creció el conductor Y creció el carro también Es cuestión de tamaño Simplemente Pero carro es carro Listo Ahora busca profundo A ver en qué momento Se originó el miedo A defender tus ideas Tus posiciones Encuentra Encuentra Qué sucedió En la vida actual O una vida pasada Veo candela Veo candela Fuego Una hoguera Una hoguera Una quema Una hoguera Y gente alrededor Esta noche No sé por qué Veo en ese mismo lugar Creo que es Gente Antigua Porque tienen Capas O capotas O cosas Es una época antigua Pero veo el rostro De una persona Que conozco En la actualidad Porque a veces Es una mujer A veces Vamos en grupos Y nos volvemos A reencontrar ¿A quién Reencontraste En la vida Actual De esa época Ella es Ella es Una compañera De la universidad Con la que No me llevo Bien Observa Qué sucedió Allí en esa vida Qué problema Tuvieron O a lo mejor Allí tenían Buena relación En la actualidad Yo trato De llevármela Bien con ella Pero Nunca he podido Tener una buena relación Yo te explico Por qué Tú mismo Lo acabas De decir Trato He tratado Y si tú buscas En el diccionario Español Universitario Lo que significa Tratar Muy claro Te dicen allí Es lo mismo Que no hacer Y ponen varios ejemplos Traté de ir a cine No fui Traté de tirarme A la piscina No me tiré Traté De ir temprano A la universidad No fui Incluso ponen Como ejemplo El tratado De la OTAN Y explican Que según eso Sería imposible De lograr la paz En el mundo Porque es un tratado De la OTAN Entonces no vuelvas A tratar Hazlo Yo no me veo Ahí Físicamente Sino que Que veo Como desde arriba Si yo estuviera Flotando Veo la candela Y mucha gente Alrededor Como danzando O algo así Y yo la veo A ella Como Con la misma cara A la actualidad Pero como con una Capa o capota Y como con Un cetro De esos Que ponen En las películas A las brujas O cosas Y veo la candela Y la gente Alrededor La veo a ella Con el bastón O eso en la mano Por mucho bastón Que tenga Por mucho poder Por mucha candela Por mucho que dancen En ese aquelarre No me veo yo No tiene poder No tiene poder Ni Lucifer Tiene poder Ni Satanás Ni Belzebú Ni cualquiera De esos nombres Con que han disfrazado La maldad Con lo que la han Personificado Porque eso es el demonio Es una personificación Es una visualización Imaginativa De lo que es la maldad La falta de amor Conclusión ¿Perdonamos a esa bruja? Sí, la perdón Perdonemos a esa bruja A tantas vueltas Para perdonar a una bruja Perdonémosla 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 Ya, perdonada ¿Qué vamos a colocar En el espacio Que quedó libre? Paz, amor Tranquilidad, alegría Eso sí es bonito Mira que diferencia Ahora sí quedó bonito Ahora que no tan bonito En tu corazón En tu alma Busca profundo A ver si encuentras Algo más Que quieras cambiar O retirar hoy De tu vida Estoy en un cementerio De hecho Siempre voy a ese lugar Mucho Y no sé por qué Pero vamos a entenderlo Es el cementerio Uno De los dos cementerios Del pueblo Uno es de bóveda Y el otro es de tierra Y siempre Y siempre voy Al de tierra Y voy volando Y siempre voy Hasta la esquina Del Hasta uno De los finales Del cementerio De tierra Pero nunca Logro saber Por qué Hoy hasta allá Pues ya lo vamos a saber Tu super conciencia Es muy sabia Tu super memoria Observa Si hay algún dato Allí Que nos sirva Para aclarar El misterio Alguna lápida Alguna cruz Con un nombre Encuentra algo Que nos dé una pista Aprovecha ahora Porque dentro de 100 años Dudo que encontremos eso Dentro de 100 años Lo más seguro Es que lo han remodelado Solo se me viene A la mente un número ¿Qué número? Y una cruz blanca 1944 1944 Cuatro años Antes de que mataran A Jorge Elias y Gaitán En Bogotá Cuatro años Antes de que mataran En la India A Gandhi Cuatro años Antes de que fundaran El Estado Israelí El Estado Judío Y 1944 Finales De la Segunda Guerra Mundial O sea que está muy bien ¿Quieres Ya ese ciclo Cerrarlo O lo quieres Dejar abierto Para que lo cierre El gordo No quiero cerrarlo Entonces cierra eso De una vez Ciérralo de una vez Quien está ahí Termina de echarle tierrita Ya Entiérralo Le coloca bien colocada Esa cruz blanca Que es un elemento De tortura Atribuido a los romanos Pero que no hay evidencia De que eso haya sido así Eso parece que es un invento cristiano Y además La cruz es elemento de tortura inventado Así sea por los cristianos Porque parece que los romanos No lo utilizaban Todo indica que no No hay indicios hasta ahora Pues no hay motivos Para poner cruces Como en señal de amor De paz Cuando el inicio Que le están dando a la cruz Es un tormento Como decir una Horca Como decir una guillotina Como decir un patíbulo Como decir un Una cámara de gases Una silla eléctrica Un puñal Una metralleta Entonces no hay razón Para adorar Disque la santa cruz Porque en ese caso Tendría el mismo sentido lógico Que una familia A la que le mataron el hijo Adoren la bendita metralleta O la santa horca O el divino puñal No tiene sentido Eso le sale de la lógica Del sentido común Y más cuando buscamos en la historia A ver si los romanos Realmente utilizaban cruces Para torturar a sus reos Y no lo encontramos Lo más parecido Son dos troncos En forma de X Y da la sensación De que a un extremo Inferior de la X Clavaban un pie Al otro extremo Al otro pie Y a los dos extremos Superiores de la X Las dos manos Pero tampoco hay registro Conclusión Cerraste ya ese capítulo Y dejamos de hablar de religión Entonces cierrelo pues Ya Salga de ese cementerio Y ahora Busca profundo A ver si encuentras algo más Que quieras cambiar O retirar Puedes retirar por ejemplo La fobia que tenías A los rompimientos Los rompimientos Los rompimientos Es algo natural En la naturaleza Un día Se rompió La semilla Pero al hacerlo Liberó una pequeña plantica Que fue hundiendo Poco a poco Sus raíces En la tierra Y mientras tanto Un tallito Apuntaba hacia lo alto Y fue creciendo Fue creciendo Creciendo Un día Llegó a ser un árbol Y una mañana Empezaron a brotar Flores En sus tallos En sus ramas Y se puso lindo Lleno de flores Pero un día Hubo un rompimiento Algo extraño sucedió Y las flores Comenzaron a caer Pero en su lugar Comenzaron a brotar Unas belloticas Unos frutos Que fueron creciendo 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 Y el árbol Se puso hermoso Pero un día Hubo un rompimiento Los frutos Comenzaron a caer Y de algunos De esos frutos Hubo rompimiento Y brotaron Unas semillas Y un día Esas semillas Tuvieron rompimiento Y se abrieron Y de ellas Emergió Una pequeña plantica Que fue hundiendo Sus raíces En la tierra Y fueron apuntando Sus tallos Hacia lo alto Para resumirte El cuento Hoy hay allí En ese lugar Un hermoso bosque Si no hubiera sido Por esos rompimientos Hoy no lo tendríamos Es necesario El cambio Es necesaria La renovación Si el mar No rompe la ola No libera El oxígeno Que trae Esa espuma Que se forma En la cresta Y que le va dando Ese olor característico Tan agrable Al mar Si el viento No rompe A soplar No se llevaría Los aires Malsanos De las aguas Estancadas Conclusión Liberamos Liberamos Ese temor Que tenía Los rompimientos Si Liberémoslo Rompimientos Que se van Bellos rompimientos Viajeros Rompimientos Que se van Rompimientos Que se fueron Tan tan Que vamos a colocar En el espacio Donde estaba El temor A los rompimientos Mucho positivismo Tranquilidad Eso Positivismo Tranquilidad Mucha fe Mucha fe Optimismo Y mucho de lo mismo Claro Mañana es el otro día Decían los abuelos Amanecerá y veremos Decían los abuelos Entonces ahora Con ese optimismo Que te llena Que te envuelve Busca profundo A ver que más Quieres cambiar hoy O retirar de tu vida ¿Qué contraste? Busca profundo Muy profundo Ya puedes aceptar A partir de hoy Los cambios La renovación El renacer El revivir Sí Los cambios Traen cosas nuevas Entonces acepta Con mucho amor Todo eso ¿Estás listo entonces Para regresar Y comenzar Desde ya A disfrutar Todo eso Con actitud positiva Mientras llegue El momento De ir al encuentro Del gordo Sí Entonces campeón Ubícate en ese paisaje De montañas Con bosque Que tanto te gusta Podría hablar Con algún ser querido Fallecido ¿Como quién? Jaime David ¿Qué es contigo? Él es Primo Y murió Hace Año y medio Murió Es que se desprendió Del cuerpo Porque él es espíritu Igual que tú Igual que tú Volabas hace un momento Por el cosmos Vamos a Salúdalo Y pregúntale ¿Cómo está? La respuesta Llega a tu mente No va a hablar en tus oídos Se expresa en tus pensamientos Le pregunto mentalmente Como quieras Pero para que te quede El recuerdo en la grabación Repite lo que él te responda Y lo que tú le preguntes Hola Jaime ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido En ese nuevo viaje? La respuesta Llega a tu mente Como si tú la pensaras Porque es telepatía Que está muy feliz Muy contento Ya puedes hablar con él Preguntarle todo lo que quieras Sientes que debemos hacer algo por ti Algo que usted dejó Inconcluso Algo que en la tierra Algo que de pronto Quiera arreglar Por medio de Nosotros O de mí Y nos vemos en la tierra Tienes que te gustó Tienes que te gustar Yol a tu mente Preguntarle todo lo que leh Tienes que te gustar Tienes que te gustar Tienes que te gustar Tienes que te gustar Y todo lo que él te responda, repítelo tú también Él le dice a la familia que deje de pelear por plata o por cosas que él dejó que vivan en paz Entonces dile que tú les vas a dar la razón Yo le voy a dar la razón a ellos para que Para que tu nombre sea un símbolo de alegría, de unión y no de desunión en la familia Tú sabes que te quemas mucho, yo sé que estás muy bien y algún día nos volveremos a encontrar en espíritu Él dice, me dice por mi apellido, Cardona Me dice que es, que falta mucho pero que algún día nos encontraremos Te falta mucho, ¿sí ves? Te faltan 59 años todavía Vas a disfrutar con amor, con alegría esos 59 Vas a ser el cincuentón más feliz de todo el universo Sí Entonces cuando quieras te despide Jaime para que él siga su proceso Cuídate mucho, que estés muy bien, te queremos mucho Y yo estoy muy contento porque sé que estás muy bien, muy alegre, muy feliz Muy tranquilo Se fue Bueno, ahora sí prepárate que vamos a regresar Voy a contar de 1 a 5, con cada número va regresando Abrirás tus ojos Al llegar a 5 recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo Cada noche al acostarte dormirás plástico y profundo hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz Emocionadamente contento 1 Comienza a regresar poco a poco Te sientes ligero Te sientes liviano Como una pluma 2 Sigue regresando Te sientes rebosante de paz, de amor 3 Olvida todo lo que debas olvidar 4 Preparado que va a despertar el terrícola más feliz de todo el universo 5 Despierta ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Qué sensación tienes? Mucha tranquilidad Voy a probar Imagina, proyecta en tu pantalla mental diferentes situaciones Con Marisol ¡Suscríbete en tu wont Grades! ¡Suscríbete en tu monteración! ¡Suscríbete en tu campos! ¿Qué tal? El yo libre. Exacto. Ahora, siente tu cuerpo a ver si hay algún dolor aquí o ya desapareció. No, me duele. Ya desapareció, qué bonito. Bueno, le hago la pregunta que le hago a todos los terrícolas. ¿Permites compartir la experiencia? No, sí. Si te cubro digitalmente que no te veas. Sí. Bueno, entonces no se mueva, yo giro la cámara. Hola a todos los interesados en la hipnosis. Les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía, con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial. Y ahora, en septiembre, tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Entonces, este es el momento. Para mayor información, escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!